Ahora si mis chalinillos Vamos a cantar bastante Pa' que escuche las canciones El compás Shalino Sánchez Levantaron al gatillo El que nos mató al cantante Triste canta una paloma A orillas del malecón Es la que dio la noticia Entonando su canción Levantaron al gatillo El Monterrey Nuevo León Doce meses tiene el año Cuatro semanas del mes Busca el día de su santo Si quieres saber quién es El que nos mató al cantante Jamás se volverá a ver Recuerdo una balacera Que se comentó bastante Jesús, Fernando y Ramón Con él supieron fajarse Se llevó duros recuerdos El que nos mató al cantante Compañeros Compañeros, chalinillos Otra historia hay que cantarse Los pendientes que se deben Con el tiempo hay que pagarse Hoy se le llegó al gatillo Hoy se le llegó al gatillo El que nos mató al cantante Adiós mi compás Shalino Las cuentas siempre se cobran Que toque fuerte la banda Que suene más la tambora Que se extienda la noticia De Sinaloa, Sonora